1, 2, 3, 4 Tengo que sacarte de mi mente Los recuerdos no me dejan respirar Tengo que decirle a mi inconsciente Que te olvide y que te deje en hombrada Ya no quiero pensar ni llorar tu amor Necesito calmar este corazón Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Sin todo este dolor Ese que hoy se encuentra a tu lado El que roba de tus labios lo mejor Ese que arrancó mis ilusiones Sé que jamás te hará vibrar Como yo Ya no quiero pensar ni llorar tu amor Necesito calmar este corazón Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Sin el recuerdo de tu insistente voz Cuando gritaban Cuando gritabas con fuerza Que me amabas Cuando en la historia Y éramos dos Y aprenderé a vivir Y aprenderé a vivir Y volveré a reír Y aprenderé a vivir Sin tu amor Y aprenderé a vivir Sin todo este dolor Oh, 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 oh Sin todo este dolor Oh, 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 oh